Ya tiene luz verde el proyecto de adaptación del local conocido como Promontorio, ubicado en la Rambla Iniesta junto a la rotonda en la que se desdobla la Nacional 340 y que destaca por su aspecto de barco. Actualmente este espacio de 287 metros cuadrados útiles está en desuso, por lo que con su remodelación se podrá destinar a fines culturales. Es el primer paso para reactivar un bulevar en el que hay otros nueve locales municipales. Hemos aprobado en la Comisión Ejecutiva el proyecto de obras para la adecuación de ese local en la cabecera de la calle Granada, en la rotonda, al principio del desdoblamiento de la Nacional 340 con el objetivo de adaptarlo para su uso cultural. Somos conscientes de que hay muchos colectivos en la ciudad que requieren de espacio, en concreto el Grupo Municipal de Folclore, que es un grupo muy asentado en la ciudad y con mucha tradición, será el primero en ocupar esa instalación aunque confiamos que pueda ser compartido con otros colectivos de la ciudad. Se trata de una zona en la que el ayuntamiento es propietario de más locales, nosotros confiamos que con la instalación de estos grupos culturales allí, aquella zona se revitalice. El presupuesto de licitación de las obras es de 84.254 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto plantea la división del local en varios espacios para dar cabida a un almacén, una oficina, dos aseos y un salón para uso cultural de 169 metros cuadrados. Además se realizarán trabajos de aislamiento acústico y térmico para evitar la reverberación.